Si dentro de 10 años Miguel tendrá el triple de la edad que tiene ahora, ¿qué edad tendrá entonces? Aquí tenemos las alternativas, puede ser alternativa A, 15 años, alternativa B, 5 años, alternativa C, 10 años o alternativa D, 20 años. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, llamaremos X a la edad que tiene Miguel, ya que no conocemos su edad. Y en el enunciado nos dice que dentro de 10 años la edad de Miguel será el triple. Es decir, la edad actual que es X en 10 años, o sea sumamos 10, será igual a 3 veces la edad que tiene ahora, o sea 3X. Entonces tenemos la ecuación, X más 10 es igual a 3X. Pasamos las X al lado derecho de la ecuación y nos queda 10 es igual a 3X, X es positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Luego tenemos 10 que es igual a 3X menos X es 2X. Y despejamos X, nos queda 10, el 2 se está multiplicando, pasa a dividir y esto es igual a X. Por lo tanto el valor de X es igual a 5. Es decir, la edad actual de Miguel es de 5 años. Y dentro de 10 años, o sea a 5 le sumamos 10, la edad de Miguel será 15 años. Por lo tanto la respuesta correcta sería literal A.